Ya les voy a contar quiénes son estas damas, antes que nada pues les queremos agradecer que estén esta tarde aquí, sabemos todo lo que requiere que se hayan organizado con la logística, les vamos a hacer una entrevista precisamente a partir de su directora artística, pero me voy a tomar el atrevimiento de antes acercarme, porque yo sé que todas están muy orgullosas de estar aquí a preguntarles por lo menos su nombre, además una de ustedes, si no entendí mal, se llama Lucy, y pensemos, ¿se llama Lucy? Esperemos con Lucy, porque la acaba de llamar su nieta, que estaba muy orgullosa esperando esta presentación suya, Lucy, rapidito, saludos para la nieta, saludos a la nieta. Amores, amores míos, los amo con todo mi corazón, gracias. ¿Cómo se sintió bailando? Ay, asustada, pero bien. Ay, ¿cuál que asustada? Se lo hizo muy bien, y salió muy linda. Lucy, saludos a la nieta. Amores, los amo. Amores, los amo, muy bien. Entonces vamos a ver, ya vengo para donde usted, Piedad Torres, ya vengo para donde usted. María Soriano. María Soriano, ¿a quién quieres saludar? Bueno, a todos los míos que están ahorita en casa, y a todas esas personitas que están pendientes de todas las actividades de nosotros. Ponnosos de aquí, rapidito, ¿de dónde sos? Venezuela. Ah, de Venezuela, bienvenida a Colombia. Gracias. Listo, y por aquí tenemos otra cara. A ver, mire para la cámara, a ver, ¿por qué cámara? Vea por esta camarita por aquí. Mi nombre es Dorenao, y feliz de estar acá. Dorenao. Sí. Feliz de estar acá, y feliz de saludar a quién? A mi familia, que pronto me esté viendo en estos momentos. Listo, con seguridad que sí, Dorenao, rapidito, ¿tu nombre? Beatriz Rincón, y vivo acá en Castilla, soy paisa. Sí. Y para toda mi familia, principalmente mis hijos y mis nietos. Listo, perfecto. Bueno, y nos falta también por este lado. Yolanda González. Yolanda González, ¿a quién quieres saludar? Ay, a mis hijas, a mis nietos y a mis bisnietos. Listo, gracias por regalarnos este baile. Ahora sí, yo me vengo para donde Piedad Torres, la directora artística, ¿cómo se llama precisamente todo este proyecto tan bonito? Destellos. Folclóricos. Folclóricos. Y vos sos la directora, vos sos la que organiza todo este baile. Yo organizo todo esto, organizo las propuestas para las convocatorias. Este, por ejemplo, tengo que hacer una salvedad. Conta, pues, ¿cuál es la salvedad? La salvedad es que nosotros teníamos preparado para esta salida a un pasillo. Sí. Pero con todo el respeto que nos merece todo el público. Sí. Bailamos un bambuco. Sí. Entonces, igual también es de la zona andina, pero por respeto, pues, hacemos la salvedad. Hemos participado tanto en las convocatorias de presupuesto participativo, de hecho, el bambuco nos lo ganamos por una beca. Tuvimos un profesor tallerista, nos lo enseñó y de ahí también nos ganamos para los insumos, el traje, todo para organizar bien la propuesta. Bueno, Pilar, antes de que continuemos con la entrevista, yo no me puedo quedar con las ganas de decirles a los televidentes que llamen. 2-68-6033, porque aquí más que una propuesta artística y cultural, hay una integración de mujeres, de mujeres que tienen muchos oficios, de mujeres que se están reuniendo en torno al arte y la cultura, pero que también tienen esas actividades como líderes de sus hogares, como cabezas de familia. Sabemos que se han extendido bastante, incluso, por ejemplo, abuelas que están en este proyecto. Y es lo bonito porque hemos visto esa integración, ese intercambio generacional. Unas mujeres un poquito más jovencitas y otras más creciditas, pero usted las ha integrado con toda esa propuesta cultural. Entonces, 2-68-6033, si las quieren felicitar, si quieren hablar con ellas, si se sienten orgullosos del trabajo que está haciendo este grupo de mujeres en la Comuna 5 Castilla. Ahora sí, vamos a contarle muy bien a todos los televidentes del trabajo que ustedes hacen a lo largo del año. ¿Solamente están estas mujeres o este es un grupo reducido que ustedes quisieron mostrar aquí por Telemedellín? ¿Cómo trabajan ustedes todos los días? Por la situación de la pandemia. Pero ponételo pues, o le estás en televisión. Gracias, con toda la confianza. No, por la cuestión de la pandemia, obviamente teníamos que reducir el grupo para no contagiar a nuestras compañeras, para tener todos los cuidados de bioseguridad. Incluso los guantes. Como hay contacto, utilizamos los guantes, pero normalmente utilizamos las manos directamente. Sí. Nosotros venimos de enero a diciembre siempre trabajando, haya o no haya presupuesto participativo. Entonces, trabajamos, ensayamos, preparamos nuevas danzas, nuevas propuestas, atendemos invitaciones a presentaciones, desfiles, donde nos inviten, ahí estamos. Ponete pues el micrófono. Donde nos inviten, ahí estamos. Y seguimos trabajando, dándole la oportunidad a esas mujeres, que salgamos de la cocina. Sí, señora. Que salgamos de esa escoba y esa trapeadora, que así lo hagamos en la casa, también saquemos nuestro tiempo. Sí, señora. Porque es que es un mecanismo de antiestrés, de autoestima, de valorarnos. Mira, y sabes que hay una historia muy bonita. Ve, yo estaba por allá abajo, estaba viendo otra entrevista y alcancé a escuchar cuando a Machado lo llamó la nieta de Lucy. Y me llamó eso bastante la atención, el hecho de que las familias estén viendo cómo todavía sus abuelos, la tercera generación, están cumpliendo sueños. Aquí se le ha dado oportunidades a esas personas que de pronto ya han cumplido algunos ciclos de la vida, tener todavía una ilusión, no solamente mantenerse ocupadas, sino estar haciendo algo productivo con sus vidas y seguir soñando. No, y que aquí nos dan la oportunidad de hacernos visibles. Sí, sí. Y que nuestras familias, en muchos de los casos, también nos apoyan. Yo, gracias a Dios, tengo todo. Ponete, pues, el micrófono. Bueno, pues, como sos de cortina, ve, hace cuenta que estás bailando y que lo tenés que tener aquí. Ah, pero no me regañes delante de la gente. No, eres con cariño, ole. No, yo, por ejemplo, tengo, gracias a Dios, a mi mamá viva. Sí, sí. Y cuando salí, mami, coloque a las cuatro y media, no, después que a las cuatro y cuarto, no, desde las cuatro, en todo caso, esté pendiente. Ella estaba rezando su coronilla, pero igual se va, se hace la visita a su balcón y todo, pero desde las cuatro estaba ahí pendiente de nosotros porque también nos apoya mucho. Es que toda nuestra familia nos apoyan. Bueno, y si hay otras mujeres como Luz y como cada una de estas que estuvieron aquí bailando y quisieran estar también dentro de estas actividades que ustedes tienen, hay oportunidad, hay espacio para ellas. Entonces, si lo hay, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué talento tienen que mostrar? ¿O aquí se puede desarrollar? No, el grupo es abierto, Restello Folclórico es abierto a todo tipo de población, edades, género. O sea, no solamente las mujeres. No. Contanos eso. Hemos tenido, de hecho, hemos tenido también caballeros en el grupo de danza. Solo que, por caprichos, por reservas, por, no sé si es que se estigmatizan mucho al hombre. Pero igual, hemos tenido hétero y homo en el grupo. Hemos tenido niños, hemos tenido jóvenes, adultos, adultos mayores. Y en este momento, pues yo lo he dicho siempre, me enorgullezco de decir, tengo una venezolana en el grupo. Por supuesto, eso era lo que estábamos viendo ahorita. Porque se le está dando la bienvenida a todas estas personas que han llegado con algunas dificultades a nuestra ciudad. Yo quiero que aprovechemos esta oportunidad porque esos televidentes que con seguridad le han pasado difícil en la casa. Pero cuando ven que todavía hay oportunidades de manifestarse culturalmente, de seguir aprendiendo. Y lo pueden hacer aquí mediante ese trabajo que están haciendo ustedes. ¿A dónde se pueden contactar? ¿Dónde los pueden buscar? ¿Y dónde pueden pertenecer a este grupo? Bueno, gracias a Dios y gracias al señor Joan Rendón, que siempre nos ha abierto las puertas en la sede social, en la acción comunal. Siempre hemos ensayado ahí. Ahí hemos ensayado en tiempo normal, martes y jueves, nueve y media, once y media. Ahí nos pueden contactar de pronto también con el señor Joan o yo doy mi número de celular también. Sí, sí, no hay problema o nos decís. A mí el marido no me todavía no hay problema. Ojo pues, si ustedes quieren pertenecer a todas estas actividades culturales, este es el número. Apunten pues, le estamos dando tiempito para que con papel y lápiz. Es fácil, tres once, tres sesenta y dos, noventa y seis, setenta y dos. Piedad, o si no, nos consiguen en la acción comunal de Castilla, carrera sesenta y ocho, noventa y cinco, treinta y tres.